Bienvenidos a nuestro episodio número 3 de nuestra ciudad en el desierto, yo soy Rissian trayéndoles a ustedes un nuevo video de Cities Skylines Quiero aprovechar y agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo increíble que he tenido desde que he vuelto a hacer videos para el canal Llevaba pensándolo un buen tiempo, aproximadamente unos 3 meses, 4 meses atrás Estaba considerando el hecho de volver a hacer videos, ya que es una parte, digamos, de mi que me gusta bastante Y afortunadamente me he encontrado con el apoyo nuevamente de todos ustedes Gracias, gracias por tener paciencia y haber esperado todo este tiempo Como les dije, estoy acá para quedarme y seguir creando contenido de calidad para todos nosotros Bueno, comencemos con lo que sería nuestro tercer episodio Ya después de dar un buen vistazo a lo que sería nuestra primera zona forestal Vamos a comenzar por observar cómo va la necesidad que tenemos Tenemos un requerimiento por un poco más de zona residencial Nuestro parque de la ciudad Placer ya llegó a dos estrellas Es decir que tenemos acceso a nuevos edificios, incluyendo estos pequeños muelles Sin embargo, nuestro parque no tiene acceso a una zona acuática Yo creo que en el futuro vamos a hacer eso Un parque que podamos incluir un pequeño río artificial Pero por ahora vamos a colocar esta plaza que tiene un mapa de ajedrez Para incentivar a más personas a venir al parque Si nos acercamos, no sé si todavía... De hecho ya hay dos personas que están jugando con el ARS Super Entonces vamos a ir creciendo Esperemos llegar pronto a un parque de tres estrellas Y vamos a hacerle algunos cambios Aunque por el momento no me voy a enfocar tanto en lo que es el parque Me preocupa más y estoy pensando más en lo que sería nuestra zona industrial Ya que... Bueno, está todavía un poco cruda Aunque parece que ya los acerraderos ya tienen materia prima Con la cual pueden estar empezando a trabajar Vamos a colocar una nueva plantación de árboles Por esta área Otra por acá Y creo que con eso tendremos buena producción por el momento Otro más no hace daño Y esperemos a ver Si nos hará algo más Este depósito Creo que acá vienen dos de manera perfecta Acá vendrían a depositar lo que serían los... Los retablos de madera Y los materiales que vayamos sacando de esta zona industrial Démosle... Yo creo que un par de minutos En menos de lo que pensemos Debería estar subiendo unas tres estrellas Conforme la producción lo dé En estos momentos como ciudad Estamos generando un ingreso de 4.900 dólares Lo cual es un ingreso bastante... Provechoso Vamos a colocar Unos baños para el parque Para que queden así Igual tienen orco justo al frente Pero es para que tengan más acceso a servicios generales Tú sabes Sería bueno ir pensando en... Trabajar en lo que sería nuestra autopista Y expandir el área que ya tenemos Ya que de una u otra forma Vamos a tener que ir aprovechando el espacio Y ese espacio ya se nos está quedando un poco corto Incluso hay un poco de tráfico En lo que sería la salida de la zona industrial A la autopista El cual es algo que de una u otra forma tenemos que corregir Para evitar aglomeraciones en el futuro Si queremos expandir esta zona industrial un poco más Vamos a comprar el área superior Para generar otra conexión a la autopista Ya serían dos conexiones Pero no haré la conexión En este video Creo que ya serán uno más adelante Por esta parte donde está esta roca que voy a quitar Hay un poco de recursos para hacer una plantación Un cultivo Posiblemente haga una pequeña zona industrial de granja En esta área Y ya podremos aprovechar este pedazo Seguramente más adelante lo que podría hacer es Aplanar un poco este terreno Ya que esa montaña Hace que la autopista no se vea tan bien Bueno Seguimos acá con nuestra producción de esta área Todo parece que está bien Por nuestra zona industrial Parece que hay una persona muerta En esta área Vamos a comprar esta también Para expandir también nuestra zona residencial Tenemos algo de zona de bosque Por esta parte Pero la voy a ignorar Y tenemos una vieja estación de tren Acá abandonada Podemos utilizar las vías Para generar una conexión externa A lo que serían los trenes Que en estos momentos no estamos ocupando Pero más adelante Para exportar bienes Y más cosas Posiblemente ya lo podamos hacer Para medio de transporte Los trenes es algo que personalmente No utilizo bastante En mis videos anteriores Si lo llegué a utilizar Sin embargo Hay opciones Que a pesar de que son un poco más costosas Las podemos utilizar Las podemos utilizar Que ya sería el subterráneo Pero tendremos que ver Cual es la que más nos conviene Voy a trabajar un poco más En una cuadrilla Que ya sería para nuestra Expansión de lo que sería La zona residencial Coloquemos la tubería Mientras se me ocurre Que hay que designar en esta área Lo que puedo hacer Es intentar colocar Edificios con un estilo diferente Al que ya estamos manejando Ya estos Diferentes estilos Ya sea de estilo europeo De estilo Tradicional O de estilo Moderno Ya sería por parte De los Contenidos descargables Las expansiones Que tiene Series Skylines Y bueno Parece que nuestra Zona industrial Ha llegado a nivel 2 Hemos desbloqueado Algunos campos De retoños Algunos Almacenes de acerrín Fábrica de muebles También la tenemos disponibles No estoy seguro Si para fabricar Los muebles Solo necesitamos Productos de Esta zona forestal Si no estoy mal Creo que este es Uno de los edificios Del cual Necesitamos Tener otra Industria Y agregarse Agregar materiales De esa industria Para que Funcione Esta fábrica En el caso tal De que no tengamos Los materiales Suficientes Simplemente Se tendrían Que importar Costaría un poco más Pero igual Se tendría Un buen margen De ganancia Vamos a construir Acá Nuestra Red de calles En doble sentido Para lo que sería Nuestra Zona residencial De lo que Se está llamando Por este momento El distrito Magnolia Nuevamente Me gustaría Recordarles Si ustedes Tienen sugerencias Para Llamar a los Distritos Colocar algún Nombre Que ustedes Les gustaría Ver Por favor Háganmelo Saber En el chat En el chat Ya nos Faltarían Dos más Una más Hasta acá Y listo Ya tenemos La ubicación Colocada Tenemos Las tuberías Hay una Pequeña zona De recursos Para Colocar Una granja Posiblemente También la aproveche Para colocar Algunos cultivos Esta zona Es la más Congestionada De la ciudad Tenemos un Tráfico De un 94% Considerando El tamaño De la ciudad Está bastante Aceptable En esta zona Puedo pensar En expandir De pronto A Lo que sería Una autopista Ese carril Pero por el momento Está funcionando Bastante bien No hay ningún problema Para la entrada A la zona Industrial Vamos a colocar Algunas leyes En este distrito Vamos a colocar Reciclaje Vamos a colocar Wi-Fi gratis No No realmente No No es que sea Muy Muy alto El beneficio Y Por ahora No tenemos Muchas Más disponibles De las que Usualmente Me gustan Así que Vamos a manejar Lo que serían Los estilos Creo que Vamos a utilizar O podría utilizar Ciudad Universitaria Y en otro Que esté Ubicado En una zona Cercana De pronto La de Ciudad Moderna Así que Los edificios Van a tener Esta temática Igual Sin embargo Me gusta La especialización En comercialización De lo que serían Productos Ecológicos Entonces Vamos a manejar El comercio De esta zona Como productos Ecológicos Y el resto De los edificios De hogares Van a ser De Ciudad Universitaria Vamos a ver Qué tal se ven Hasta ahora Mis favoritos Han sido siempre Los hogares Autosostenibles Parece que Tienen una estética Un poco más Loft Pero ya es Cuestión De gustos Vamos a colocar Algunos parques De hecho Ya están Llegando Algunos Algunas personas A este nuevo Varga Que por acá Quedaría bien Otro parque Y Creo que Uno más No vendría mal Donde La esquina superior Ahí está bien Perfecto Tenemos este Pequeño espacio Acá Y Nos falta Colocar Algunos edificios De la zona Industrial Pero por El momento No me afano Ya que tenemos Una buena Producción Estoy pensando En la forma Ideal De conectar Esto Acá tengo Esta intersección De tres carriles Creo que Esa va a ser La que voy a utilizar En el Siguiente Video Para conectar Esta autopista Con Esta Parte De la ciudad Para crear Una doble Conexión Vamos entonces A trabajar Nuevamente En nuestra Zona Industrial Ya tenemos Más edificios Desbloqueados Entonces Utilicemos El campo De retoños Pequeños Coloquemos Unos Cuatro Me parece Que estaría Bien A ver Como se ven Tienen Como Unos Pequeños Árboles La producción Dice Que es la Misma Igual Tiene Cierta Estética Que Que lo Hace Llamativo Creo Que este Me gustaría Moverlo Esta zona Esta Que se ve Un poquito Más Como te digo Yo En una Orientación Similar Al Al lado Déjame Ver Si logro Cambiar La orientación No Entonces Creo Que lo que voy a hacer Es cambiar La orientación Del otro Me coloco Uno Acá Eso El último No me gusta Yo creo Que es por La orientación Vamos a cambiarlo A que de Hacia El centro Y ahí Está bien Ahí quedaron Alineados Muy bien Se ve mucho Mejor Verdad Y pienso Que se ve Así mucho Mejor Ya vamos A ir Consiguiendo Más Materiales Para generar Muebles En un futuro Así es La pinta Que tienen Las casas De La ciudad Universitaria Vamos a ver Cómo se irán Viendo Cuando suban De nivel Estas casas En estos momentos Estamos generando Alrededor de unos 5 mil Dólares En la ciudad Tenemos un buen Flujo de caja Igual Se puede ir Incrementando Para esto Podemos trabajar Un poco más En lo que sería Nuestra zona Industrial Barracón De Silvicultores Esto Ayuda A incrementar La producción Que se está Teniendo Pues colocar Uno de estos Edificios En tu zona Industrial Siempre ayuda Bastante Vamos a echar Un vistazo A nuestro Parque Que ya lo Tengo Un poco Olvidado Sigue siendo De dos Estrellas Si me Paro encima De él Y logro Mirar Los específicos Estamos Gastando 320 En el parque Y los ingresos Son 168 No nos está Yendo tan bien Vamos a subirle Unos 2 dólares Al precio De la entrada Del parque Mantengamos Lo que sería La publicidad Del parque Que nos cuesta 200 dólares A la semana Igual estamos Generando Un buen Flujo De dinero Voy a ver Si colocando Uno de estos De estas Plazas De aérez Motiva Más personas A venir Al parque Igual Esto lo que hace Es subir El ocio Entonces Debe tener Un efecto Positivo Y que más Personas Se acerquen A él Estamos generando Aproximadamente Unos 6 mil Dólares Cada tanto Nos viene Maravilla Para seguir Construyendo Tenemos unos Buenos ahorros Por el momento Tenemos una Necesidad Por zona Comercial Esta mediana No está tan alta Debemos darle Chance Debemos darle Un poquito De tiempo Mientras tanto Vamos pensando En que edificios Son los siguientes Que vamos a tener En nuestra Zona Industrial Y los podemos Ubicar Por esta Parte superior De hecho Ya sería buena Idea Ir construyendo Unas vías Para los edificios Que vayan En esta zona Entonces Voy a seguir Esta ruta Hacia acá Acá Que quede Bien Coordinado Con lo que sería La vía principal Vamos a hacer Una curva Vamos a ver Que tal queda Creo que Por acá Queda bien Ahí quedó Ahora Hacemos la recta Y lo conectamos Con esta parte Pero quedaría Muy cerca De donde Hace la conexión Con la autopista Y que tal Si lo que hacemos Es Detrás De este edificio Wow Creo que hice Un desastre Con Con la regla Ahí va Creo que Ya está bien Esta parte La podría conectar Así Esto lo borro Esto lo borro También Y creo que Esta parte La conecto Así Y estamos bien Tenemos espacio Suficiente Para colocar Unos dos Sitios De almacenamiento Para hacer Vamos a ver Que podemos Colocar Acá Creo que Si lo coloco En esta parte Quedaría bien Ahí quedó Este es Ok Acá me alcanzan Para dos No tengo suficiente Dinero Tendría que esperar A llegar A los 6500 Después de todo Esto es una inversión Ténganlo en cuenta Vamos a generar Un gasto Pero luego Vamos a recuperar Este dinero Y miren Ya están empezando A llegar Los camiones Inmediatamente A depositar Lo que sería El ACRain No recuerdo Específicamente Qué es lo que se hace Con este material Pero tendría que mirar En el menú De fábricas Cuál es el que Tendría que agregar Para esto Parece que En materia prima Estamos bien Tenemos unos espacios Sobrantes En esta zona Que podemos ir Aprovechando Aunque lo pienso Bien Me quedan Estos dos espacios Que no sé Qué colocar ahí De pronto Lo que podría hacer Es colocar Algunos edificios De zona industrial Convertir el área En un distrito De zona industrial De Deforestación Y colocar Edificios De zona industrial Es lo que se me está Ocorriendo No lo voy a hacer No lo voy a hacer En estos momentos Creo que para El siguiente video Lo podemos ir Logrando Esto lo podemos Ir borrando Esa zona Quiero hacer Unos cultivos En esta zona Queda un poco En el medio De lo que sería Nuestra Nuestra zona Residencial Así que tengo Que ser bastante Cuidadoso En cómo voy A manejar Esta parte Ya que la zona Industrial Suele tener Mucha más Contaminación Auditiva Y contaminación De cualquier Tipo de clase Y además Que también puede Generar un tráfico Muy alto Que es lo que Yo no quiero Lograr O lo que no quiero Que pase En nuestra zona Residencial Bueno En estos momentos Voy a dejar Esta calle así No he colocado Ninguna tubería Se me ocurre Que de pronto Puedo hacer Algunas Algunas empresas Algunos edificios De densidad Poblacional alta Cuando tengamos Acceso a eso Si no estoy mal Eso sería Como cuando tengamos Más de 5500 Habitantes Y ahí si lo Podríamos manejar De esta forma Hay algunas casas Que todavía faltan Por subir de nivel Estas de acá Pues ni las miro Acabaron de Ingresar Todavía no he mirado Cómo está la educación Subimos En lo que serían Los ingresos Del parque Afortunadamente Entonces nuestra estrategia Está funcionando De 168 Subimos a 273 Yo creo que Para los siguientes meses Sería bueno Que ya superamos Los 320 Para no estar En un número Orojo siempre Sino tener Una ganancia De lo que genera El parque Ir a recuperar La inversión Que hemos hecho Parece que esta zona Está un poco Congestionada Es la ruta Que están utilizando Más Para la conexión Hacia la autopista Posiblemente Me va a tocar Trabajar en ella Si ya la veo Demasiado Congestionada Vamos a empezar A colocar El distrito Esta zona Industrial Para después Ir cambiarlo A una zona Especializada En Deforestación Y podemos Implementar Más políticas Conforme la ciudad Se vaya Volviendo Más grande Es increíble Pensar Que a pesar De todo esto Seguimos siendo Técnicamente Como un pueblo En expansión Vamos a ver Que políticas Podemos agregar Acá Por el momento No tenemos Muchas De lo que sería Manejo De desechos Y todo esto Que es lo que más Nos interesa Impuestos Urbanismo Eventos No Nada de eso Me llama la atención Nuestro peaje Tiene aproximadamente Unos 38 vehículos Pasando por semana Eso es un buen ingreso Afortunadamente Nunca estamos Bajando De los 4000 Entonces Podría decirse Que tenemos Un buen ingreso Continuo Me estás preocupando Es La cantidad De vehículos Que están Intentando salir De la zona industrial Directamente A la carretera Por lo cual Voy a hacer Una extensión De la carretera Principal De la zona industrial Hasta esta parte Quiero hacer una conexión Que sea un poco Más larga Para que los vehículos Tengan más Tránsito Y esa zona No se congestione Y nos ayude Con nuestro porcentaje De fluidez De tráfico Entonces Creo que voy a hacer Una rotonda Subterránea Para hacer la conexión Con la autopista Y hacer unas conexiones Adicionales Que podemos necesitar A futuro Entonces Voy a hacer Unas 20 líneas De carretera En un solo sentido Que va a ser Mi conexión Hacia la rotonda Que va a ser Subterránea Entonces acá Voy a empezar A hacer el subterráneo Una línea hacia acá Me tocaría En el medio Pensar Cómo voy a hacer esto Vamos a hacer La curva Creo que me he pasado Un poco Hagámosla nuevamente Ahí está Bien Bien Ahora necesito Que me quede Centrada Para que sea Más estética Será que por acá No Creo que está Muy hacia la derecha Vamos un poco Más atrás Creo que ahí Puede ser Voy pronto Uno más Y así A la izquierda No quiero Que se conecte De esta manera Ahí está Bien Perfecto Ahí va quedando Oh my god Qué me está pasando Hoy Vamos por acá Bien Esa es la tercera Y la última BAM Un círculo Perfecto Vamos a conectarlo Con una simple recta Igual de todas maneras Como nuestra ciudad Está en sentido derecho Voy a cambiar La orientación De la rotonda Coloquemos una recta Coloquemos una recta Que va a conectar Nuestra nueva vida Con la Lo que sería La rotonda Ahora Cómo hacemos la conexión Con lo que sería La autopista De una manera muy sencilla De una manera muy sencilla Lo que vamos a hacer es Bueno Veamos donde la coloque Sería uno Dos Tres Ok Tiene de largo Diez cuadros Acá serían Veinte Hasta acá Hasta ahí debería ir Bien Ahora Y esto viene así Y ahí quedó Ahí quedó La conexión Cambiemos el sentido Y conectemos esto Con la autopista principal Super Ahora Hagamos lo mismo Con esta Vamos a conectarla Wow Ok Conectémosla así No Muy largo No Muy cerca Ahí está bien Cambiemos el sentido Y ahí ya tenemos Nuestra conexión Con la autopista Oh Ah Yo sabía Debe haber pausado El juego Mala mía Ahí ya Ahí deberían tener energía Nuevamente Listo Si me hubiese Demorado más Hubiese Pasado algo Muy malo Borgamos esto Vamos a borgar esto También Y hasta luego Este edificio Este edificio ya se puede ir Vamos a ponerle atención A ver cuántas Cuántas personas Van a utilizar Esta vía Igual No es como si tuvieran Otra opción Incluso si me pusiera Un poco más malvado Lo que yo haría sería Poner otro peaje No solamente para las personas Que entran Sino también para las personas Que salen Voy a analizarlo Es posible que lo haga Muy posible Pero seguramente No será en este video Ya será más adelante Hasta ahora Todo pinta bien Estamos generando Una buena cantidad De dinero Podría ser un poco más Tenemos algunas personas Que se están quejando De la cantidad de impuestos Que tienen que pagar Entonces lo que voy a hacer Es que voy a reducir La cantidad de impuestos Para lo que sería Zona residencial De un 13 A un 12% Y de una vez Eso me quitó la queja Usualmente Cuando tú Sobrepasas Esos 13% Ahí es cuando Las personas Empiezan a quejarse Y bueno Yo sé que Eventualmente Conforme suban de nivel Lo que serían Las industrias Y también Como las zonas comerciales También van a ir Quejándose De la cantidad De impuestos Que tienen que pagar Así que esto Es completamente normal Así que lo ideal Sería que dejes Tus impuestos Como en un 12% Al principio Luego yo lo coloco En un 13% Hasta que empiezan A quejarse De que están muy altos Entonces lo voy reduciendo Parece que este recurso De todas maneras Es el más popular De esta zona forestal Tengo que mirar En que voy a convertir Este material Ya que de una Orcaforma Siento que se está Utilizando bastante Y si no se está Utilizando Y no se está exportando Estoy simplemente Teniendo una producción Que no se está moviendo Entonces lo que voy a hacer Es que voy a detallar Cuáles son los Materiales Que estamos generando Y cómo los podemos Aprovechar de mejor manera Para no tener Ningún desperdicio Y poder aprovechar La ganancia máxima Que podemos sacarle A esta zona forestal Y bueno Esta parte Parece que no la voy a Poder aprovechar Muy seguramente Lo que voy a hacer Es colocar Alguna otra clase De edificio O de pronto Lo utilizo Para decorar Un poco con más árboles De pronto algún parque Algo que pueda utilizar Para poner más bonita Esta zona Pero me gusta la forma Me gusta como está quedando Estoy bastante satisfecho Con el resultado Estoy viendo que Si están utilizando La rotonda subterránea Tenemos un edificio Abandonado En la zona industrial Acá se está generando Un poquito de Tráfico Vamos a verificar Creo que en esta zona Hay un semáforo Vamos a cambiarlo Vamos a poner Un signo de pare Ahí Y esto va a empezar A fluir un poco mejor Yo creo que En la entrada De esta zona Voy a tener que Cambiarla también Si se están moviendo Bastantes carros Por esta parte Ya en el siguiente video Lo que voy a empezar A hacer es Construir Una nueva zona industrial No tiene nada que ver Con Una zona industrial De deforestación Lo que voy a hacer Es hacer unos Pequeños cultivos Y voy a mejorar También lo que sería La cuestión De la zona residencial Para trabajar En un proyecto Que tengo Con esta ciudad Que puede ser Involucrar Una zona Que tenga Canales Con agua Va a salir Un poco costoso Y por eso mismo Vamos a necesitar Una buena cantidad De dinero No siendo más Déjame saber En los comentarios En la parte de abajo Que te ha parecido El video hasta ahora Si estás siguiendo La serie Si te gusta Y eres la primera vez Que está acá Considera suscribirte A mi canal Para más contenido Relacionado a Cities Skylines Y juegos de estrategia Yo soy Rizian Y que tengas Una muy Feliz Tarde Hasta luego Tarde